Dedicado para todos los amigos Quiero cantarte un poquito de mi vida loca Un poco de mi sentimiento loca Y es que la amistad que existió entre tú y yo Se quebró por el espanto de la gente que desde mi especuló Yo nunca, pero nunca he hablado más de ti Te juro no me importaría verte sonreír Y si un día la vida me permite ayudarte Con los ojos cerrados yo quiero abrazarte Pero si de una cosa debes recordarte Que yo contigo siempre me porté elegante Y si un día la vida me permite ayudarte Con los ojos cerrados yo quiero abrazarte Pero si de una cosa debes recordarte Que yo contigo siempre me porté elegante ¡Vamos! ¡Maivera! ¡Maivera! ¡Ay, escucha donde viene! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Que nada sea como antes Pero tú debes recordarte Pero tú debes recordarte Que yo contigo me porté elegante ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Que nada sea como antes Que nada sea como antes Que tú debes recordarte Que yo contigo me porté elegante Y es que la amistad Y es que la amistad que existió entre tú y yo Se quebró por el espanto de la gente Que le pide mi especuló ¿Qué nos pasó, nene? ¡Qué lástima! Que nada sea como antes Pero tú debes recordarte Que yo contigo me porté elegante Para de hablar Y revivir ese tema Nuestra amistad se fue volando en el viento Y se derrumbó Como un cancillo de arena ¡Vamos allá! ¡Oye! ¡Ay, escucha esta! ¡Mueno, barrio, maimero y maimera! ¡Dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Escucha lo que viene! ¡Ah, oh, oh! Dime cuál es tu tema Pero dime Dime cuál es tu tema Oye, tranquilo, mi pana Que ahora yo te respondo Si no supiste bailar en casa Seguro Dime cuál es tu tema Pero dime lo que quiere entonces Dime cuál es tu tema Yo tengo de Carabalí Y también tengo de Conco Si no supiste bailar en casa El trompo Dime cuál es tu tema Oye, muchachito bueno Dime cuál es tu tema Ay, si a mí todo me va bien Y tú andas tocando el fondo Si no supiste bailar en casa El trompo Dime cuál es tu tema Escucha como dice el coro Oye, ya que te la pongo La pongo Si no supiste bailar en casa El trompo Dime cuál es tu tema Repite, repite ese coro, nene Ya que te la pongo La pongo ¡Vamos! Oye 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 Oye, que escucha lo que viene, nene Los metales De Mayimbe ¡Mono, más arriba! ¡Anda! Como dice el coro, nene Reparado Reparado ¡Ay! ¡Ay, suena! Dime cuál es tu tema Pero dime Dime cuál es tu tema Si no supiste bailar en casa El trompo Dime cuál es tu tema Oye, muchachito bueno Dime cuál es tu tema Dime cuál es tu tema Yo tengo de carabalí Y también tengo de gonto Si no supiste bailar en casa El trompo Dime cuál es tu tema Y ahora vamos a repetir el coro Dime cuál es tu tema Dime cuál es tu tema Cuando la pongo No supiste bailar en casa El trompo Nunca encontrarás La amistad que yo te brindé Por cambiar tu forma de ser Oye Escucha lo que traigo Para que aprendas Tengo cerrado como quieras Tengo cerrado por capacidad Oye Y tú me diste la mala Seguro, nene Ahora lo que pase Me rebala Lo que tú digas Me rebala Tengo cerrado por capacidad Cerrado Y tú me diste la mala Me llevé el candado Ahora lo que pase Me rebala Si a mí tu perro no me lara Tengo cerrado por capacidad Oye, cerrado Y tú me diste la mala Seguro Ahora lo que pase Me rebala Camina pa' que aprendas Tengo cerrado por capacidad Oye Repite Y tú me diste la mala Ahora Atención Ahora lo que pase Me rebala Me rebala Oye Oye Lo que tú digas de mí Lo que tú digas de mí Me rebala Nene Y tú me diste la mala Y tú me diste la mala No, míralo, 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 míralo Lo que traigo pa' ti Yo lo que traigo Es sentimiento de Ahora lo que pase Me rebala Sentimiento de Lo que estoy es nunca Oye, lo que tú me diste la mala con razón Por los metales De maíz Ahora lo que pase Me rebala Cerrado Si tú eres gallo deisten Ven y sube, mami, vaya Ahora lo que pasa es Cerrada, cerrado Como dice mi tío Fermín Vámonos pa' la guatarraya Ahora lo que pasa es Cerrada, cerrado